Por mayores precios, el aporte del campo en Córdoba va a ser récord. El área sembrada para los cultivos estivales de la campaña 2021 se estima en más de 7 millones de hectáreas para la provincia y en base a rendimientos estimados podría convertirse en una producción de aproximadamente 34 millones de toneladas. El valor bruto de la producción, incluyendo el trigo, se proyecta en unos 14.100 millones de dólares, un 48% por encima de la campaña previa. Por otro lado, el ingreso bruto de la producción se espera que alcance un monto de 9.080 millones de dólares.